Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube, hoy vamos a aprender juntos en un nuevo tutorial pues vamos a enlucir una pared exterior que da al lado del vecino, lo vamos a enlucir y lo vamos a pulir con cemento puro ¿Para qué se hace esto? Para que proteja de la humedad al cuarto de la dueña de la casa Ok, para este video vamos a utilizar una regla de aluminio, una pala cuadrada, un nivel mis queridos amigos un plomito, una llana para el empaste, una cuchara, una paleta de goma, otra llana y un martillo mis queridos amigos también tenemos un tacho de plástico para mezclar y tenemos lo más importante la materia prima que es la arena y el cemento Ok, ahora si venga para acá profesión, le vamos a explicar Para hacer este inlucido hemos puesto una regla verticalmente de madera aquí en un extremo también hemos puesto en la parte de arriba y también del otro extremo Ahora para que quede bien bonito y derechito lo que hemos hecho es de poner una piola en la parte de acá arriba ¿Si ven? Y también una piola en la parte de acá abajo ¿Ya? Ahora mis queridos amigos, justo en la mitad como el codal es muy pequeño miren, ahí les voy a explicar Si se dan cuenta que el codal es muy pequeño hemos hecho de fijar un pedazo de madero aquí así filo a filo de la piola para hacer una faja justo en la mitad miren, ahí está así un rato más ya le vamos a hacer el la pequeña maestra o faja miren, más la tabla que tenemos arriba ahí nos queda muy bien ahora de pronto ustedes quiero que vean ¿Ya? que esto tiene nivel venga para acá profesión miren, con un nivel grande así como este se debe controlar ¿Ya? venga para acá profesión ahí está, nivelito ¿Ya? Ahora el grosor mis queridos amigos tiene un centímetro venga para acá profesión miren, ahí tenemos un centímetro de grosor ¿Ya? ahí queda muy bien para la producción vamos a controlar con la plomada porque muchos de mis seguidores también son maestros constructores y es muy importante que ellos miren venga para acá profesión ya miren, ahí está ¿Ya? ahí se mueve ¿Si ven? ¿Ya? Ahora vamos al otro extremo de la misma manera tenemos que comprobar antes ya de empezar a botar lo que es la mezcla ya miren, ahí está así debe quedar mis queridos amigos ¿Si ven? una ligera línea de separación ¿Ya? una vez que estamos seguros ahora sí vamos a preparar la mezcla ¿Ya? y empezamos mis queridos amigos vamos a poner primero un saquillito de arena ¡Uy! esto está pesado mis amigos quería decirles que esta arena lo traímos del río ¿Ya? porque estamos aquí construyendo una casita de una persona ok ya en los otros videos de youtube ahí pueden ver lo que estamos haciendo ok ya ya tenemos el tercer balde ahí ya le vamos a poner tres por uno para la primera capa ok bueno una vez que hemos revuelto bien es el momento de agregar el agua hacemos un huequito ahí y le ponemos el agua de a poco recuerden que el agua se agrega de acuerdo a la necesidad si la arena está mojada se debe poner poca agua si la arena está seca consume un poquito de más de agua bueno mis queridos amigos así debe estar la mezcla para hacer este tipo de enlucido aquí como el bloque es fresco la pared se hizo de colocar los bloques hace unos tres días no se debe mojar la pared recuerden por favor pero si es una pared que está de unos un año dos años seca ahí si ustedes deben botarle agua con una manguerita en la mañana por lo menos una media hora ok ya recuerden también de dejar los diez minutos que todos los componentes actúen de ahí se vuelve nuevamente a batir así así debe estar la mezcla mis amigos recuerden por favor y ahora si con una pala cuadrada así grande como esta lo vamos a lanzar a la pared así que no olviden por favor de darle like a este video compartan con sus amigos suscríbanse al canal activen la campanita para que youtube les recomiende cada vez que subamos un video ahora si mis amigos llegó el momento de darle con la pala y listo mis queridos amigos pueden ir principiando ya a mis amigos le dan así por acá y le giran para acá en la punta de la pala que ven así por acá y giran el cuerpo un ratito ahí miren pie izquierdo acá pie derecha acá ahí miren en cámara lenta así miren no hacen de alzar los pies solo mueven así la cintura bien 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 ya ya ahora si vamos para acá un ratito un ratito Y ya está. Ahora mis amigos, algunos se pueden dar también con el bailejo o la cuchara. Pero agarra muy poquito. Si ven, muy poquito mis amigos. Más o menos son... 4, 5, 6. 6 cucharadas equivale a una pala. Miren, una pala de ahí. Miren. 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 ahora vamos a hacer lo mismo en la maestra busque la mitad bueno mis amigos como ustedes pueden ver está lloviendo durísimo pero igual le vamos a dar el trabajo ¿por qué? porque el amor a la construcción a este oficio que a mí me gusta eso me motiva muchísimo ahora vamos a poner la regla particularmente ahora para hacer más rápido la regada de la mezcla pueden conseguirse una lámina así de aluminio mientras más larga es mejor mis queridos amigos le hacen así y ahora sí y ahora sí ahí va ahí va y ahora sí y ahora sí me está y ahora sí me está Y ya está. Ahora partimos desde las dos tablas. Ahora miren, aquí el esquí. Vamos cortando. Vamos cortando. Vamos cortando. Vamos cortando. Vamos cortando. Ahora recuerden que la maestra debe estar así limpiecita. Para que el momento que pasamos mi coral ahí, nos vaya quedando todo igualito. Vamos cortando. Miren mis amigos, miren. Ahí está. Piola, piola. Así deben trabajar ustedes. Ok? Vamos cortando. Y ahora vamos a retirar las piolas. Esperemos un ratito que seque y hacemos el empaste de cemento purito. Y lo vamos a pasar con la llave. Ok? Ya venga para acá profesión. Es el momento de sacar la tablita que le dejamos aquí. ¿Se recuerdan? Y ahí está. Y ahí está un centímetro. Y ahí está un centímetro. De caucho. Así. Apenitas. No le van a sentar mucho. Ok? Es para sentar las arenas antes de colocar lo que es el cemento puro. Bueno, ahora vamos a hacer la mezcla. Miren. Ponemos primero el agua. Más o menos unos 5 litros. Ya? Ahora sí agregamos el cemento. Y hacemos una pasta homogénea. Otra cosa que les quería decir mis amigos. Que deben hacer este trabajo cuando el día está así un poquito gris. No cuando está haciendo sol. Ya ese es el punto miren. Vean. Ahora sí vamos a darle. Y empezamos de aquí de la orilla. Igual que están empastando en la pared de una casa. Así con la. Con la. Con la inclinación de la llana ahí. Que chulada mis amigos. Dime. Es una belleza miren. Facilito miren. Ponemos otra vez así. Y vamos emparejando. Ahí. Despacito. No le van a aplastar muy duro. Ok? Cabito nomás lo que va dando. Miren. Que facilito miren. Ahí. Ahí le va. A buen ritmo. Eso. Esa es mis queridos seguidores. Ya vamos cerca. Miren. Ahí. Esa chulada mis amigos. Vamos. No se preocupen. Que todo. Va a quedar. Bien bonito. Miren. Ya. Ahí está mis amigos. Podemos pasarle. Dos manos. Tres manos. Ya. Eso dependiendo. El dinerito que ustedes tengan mis amigos. Para. Comparsemente. Ahí está. Una chulada miren. Una chulada miren. Una chulada mis queridos amigos miren. Igual que estaba empastando. Ya. Lo más importante es que la pared queda protegida miren. Ahí. Y ya está. Bueno mis queridos seguidores, aquí está ya el trabajito, recordarles que todo esto se hace en un solo día. Espero que les haya gustado este video, no olviden por favor de darle like, compartir y nos vemos en la próxima. Cuídense, chau chau.